Los servicios de atención a las personas con problemas de salud mental de Cuenca se unificarán en un solo edificio. Así lo ha señalado el vicepresidente del Gobierno Regional, José Luis Martínez Guijarro. La unificación de todos los servicios de salud mental que no tienen que ver con la hospitalización en el edificio anexo al Cuenca 4, al actual centro de salud Cuenca 4 en la ciudad de Cuenca. De tal manera que estamos en proceso de creación de un centro de especialidades donde se van a unificar todos los servicios de salud mental. Guijarro ha mantenido esta mañana una reunión con las asociaciones de la provincia relacionadas con la salud mental que destacan la mejora sustancial que se producirá en el servicio. Eran unos espacios que no considerábamos los más adecuados, sobre todo por el tipo de colectivo por el que acude a ese tipo de consultas. La intimidad, la tranquilidad en la que tienen que ir a las consultas. Bueno, pues esperemos que ahora en el espacio nuevo se solucione y se vea mejorada. El hospital de Cuenca contará también con una sala de hemodinámica antes de final de año y con un proyecto de suministro energético a través de biomasa forestal. La ubicación en los terrenos del hospital de una central de calor que va a suministrar agua caliente y calefacción tanto al hospital como a otros edificios públicos que hay en el entorno del hospital. Este servicio de energía por biomasa se prevé que esté operativo en 2017.